Frenadeso Noticias El Panamá Humano Y obviamente Esos elementos implican Hablar de amor De felicidad Y habrán quienes puedan decir Bueno y en Panamá no hay amor y felicidad No todos los panameños Porque no todos los panameños y panameñas Tienen acceso A tener una vida digna Entonces para nosotros Este es un elemento fundamental Cuando abordamos Los temas Y dentro de ellos Cuando uno se pregunta por qué no tenemos el Panamá Digno, el Panamá del amor, el Panamá De la felicidad, el Panamá humano Es que tenemos Una economía que no es una economía Para la vida Y ahí gran parte de los problemas Que estamos confrontando panameños Y panameñas La economía aquí está basada y sustentada En la necesidad de obtención de ganancias Y cuando hablamos de la obtención de ganancias Los seres humanos quedan relegados La sostenibilidad queda negada Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué en Panamá queremos? Y nosotros planteamos aquí un Panamá Que tiene que trabajar Luchar Y esforzarse Por construir Real democracia Y vuelvo Y a quien me podría preguntar ¿Y no hay real democracia en Panamá? No En Panamá no hay democracia Democracia no se puede restringir A emitir cada cinco años el voto En elecciones cada vez más bien interesadas Entonces, la real democracia Debe caminar a democracia Desde el orden político Y desde el orden económico Y desde el punto de vista del orden económico Uno de los grandes problemas Que tenemos que atender Con urgencia Es el de la inequidad social ¿Cómo hacer que esta sociedad Sea una sociedad equitativa? Donde prive la justicia social Yo creo que eso nos coloca con varios elementos Y uno de ellos es ubicar las causas Que generan precisamente esa inequidad Y cuando lo valoramos desde la visión económica Los economistas decimos No podemos seguir construyendo Produciendo Generando riqueza Para el mercado Tenemos que poner a los seres humanos Por delante Como primer mecanismo organizador De la gestión económica Es necesario que la población Logre cubrir Y satisfacer sus necesidades Fundamentales de vida Y para ello Una de las cosas De las políticas Que requerimos en materia económica Es abordar el tema De la distribución de la riqueza ¿Cómo es posible que este país Que se ubica Como de mayor crecimiento Dentro de la estructura De América Latina También se ubique Como uno de los 10 países Más inequitativos del mundo Aquí hay pobreza En medio de la riqueza ¿Y cómo caminar entonces A resolver ese tema? Hay varios Por un problema de tiempo Yo voy a referir Algunos cuantos Uno de ellos Es el problema tributario Este país Tiene una carga tributaria Regresiva Es decir Los que más ingresos tienen Proporcionalmente Gestan Contribuyen Menos Que los que menos ingresos tienen El sistema es regresivo Y no solo regresivo Entre las personas También entre las empresas Cuando aquí se homologó El impuesto sobre la renta A la empresa Resulta ser Que las micro y pequeñas empresas Terminan en una proporción Mayor Que la gran empresa Y una de las preguntas Que nosotros tenemos que formular ¿Puede una economía Desarrollarse Bajo esos criterios? No No puede Pero el problema No es solo tributario También es presupuestario Aquí hay una política Presupuestaria Que prioriza El gasto asuntual Mientras que recorta El gasto social Es decir La atención De la salud De la educación De la vivienda Del acceso al agua potable Entonces Requerimos una reforma fiscal Nosotros siempre lo ponemos En ese plano Tanto en el campo tributario Como en el campo Presupuestario Aquí se nos habla Que debemos Corregir el problema Presupuestario En términos de hablar De no déficit fiscal Hay un economista Bueno Había un economista Jomay Narkeines Que decía ¿Por qué los países Subdesarrollados Se deben de preocupar Por presupuestos Equilibrados? Y decía No podemos Porque eso implica No resolver Las necesidades Materiales de vida De la población Entonces Uno de los temas Que tenemos que resolver Y otro de los temas Que tenemos que resolver Es el tema Del empleo digno Y los salarios justos Aquí yo sé Que no les gusta Entrar en esa materia Aquí dicen Tenemos que basarnos En productividad La pregunta está No hemos generado No han generado A los trabajadores Riqueza en este país La proporción Es 80-20 Cuando miramos La distribución De la ingresa De la riqueza En función De los factores De producción A mayor crecimiento Menor Remuneración A los trabajadores Eso Y eso incluye A los profesionales La media salarial De los profesionales No llega A los 1.500 dólares Y otro tema Es la sostenibilidad Aquí dice Que tenemos que Trabajar en la lógica Del mercado Y poner precio A la naturaleza Y se habla Y se habla Que el contamina Paga Y pregunto yo Si las grandes Corporaciones Transnacionales Empresas No pueden pagarlo Aquí se dio un caso Me disculpo Con la Coca-Cola Y la multa Y la multa Que se le puso Era irrisoria Para el nivel De ganancia Entonces ahora Hablamos de Imponibilidad A pagar Para contaminar O de imponibilidad A aceptar Para permitir Que nos contamine Los recursos Naturales Deben estar En un orden Prioritario En función De la vida Misma Si contabilizáramos En daño Ambiental Lo que llaman Las externalidades Negativas Nos damos cuenta Que el producto Interno Bruto Sería menor Entonces Tenemos que caminar A una economía Para la vida Una economía Sostenible Una economía Que tenga Como centro A la humanidad Frenadeso Noticias